¡Gracias! ¡Gracias! Voy en busca de mi rock and roll y de mi rock ¡Sí, sí, la! Pesar de por la madurada, los problemas amenazan Torro, escapo de mi casa, no estoy andando en el sonrío Voy en busca de mi rock and roll y de mi rock suicida Amigo fiel, siempre es vera en una esquina ¡Perdida! ¡Gracias!